¡Suscríbete! 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 Todavía no me desnudo y ya estás temblando. Y toda la gente positiva, mamá. Toda la gente positiva. Menos los topos, ¿no? ¿Tienes recontra positivo? Claro. ¿Tienes qué? ¿Pura paja? ¡Pila! La gente despila. Ok, Hilton, ¿tú tienes un buen chiste aquí? Ah, sí, va a llegar. Es un poquito largo, ¿cierto? Claro. Como es un poquito largo, hay que explicarle a la gente de aquí de Cristal que en fútbol en América no se apana por las puras, ¿no es cierto? No, no, no. Solo si el chiste es malo. Y tu chiste, tú nos has confesado que es largo. Claro. Entonces ahorremos el tiempo y apanemos de una vez. Nosotros vamos a escuchar Eres Bien Bonita en la voz de... Félix Aliaga. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas mentirosas. Dices te quiero, te quiero mi amor, pero dices con buena intención, porque te quiero con loca pasión. Uy, esa bailarina está en debe, ¿ah? ¡Ah! 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 ¡Aplausos para él porque cantó bien! ¡Aplausos! 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 No te preocupes, señorito, pongas aquí. Yo le voy a contar, esto no lo grave Chávez, ¿ok? Yo le voy a contar mi drama. Toda la gente aquí, cuando yo vengo al estadio, cuando yo vengo al estadio la gente me dice, previa, chiste, hoy... Pero me ha pedido Solari, señor, y la gente tiene que comenzar a decirme Solari para conocerme, ¿no es cierto? Es lo justo. O a usted le gustaría que a su hijo le digan otro nombre, no, ¿no es cierto? No. Entonces yo le voy a pedir un favor, porque a mi papá tampoco le gusta. ¿Está bien? Mi papá viene de Estados Unidos, 12 años, y no le dicen que es el hijo de Solari, le dicen que es el papá de la previa, y eso está mal, ¿no es cierto? Está mal. Entonces, usted me va a hacer un favor. Yo le voy a hacer unas tres preguntitas, y cuando yo le toque el hombro, usted dice Solari, ¿está bien? ¿Ya? Ese es entre nos nomás. Ya. ¿Está bien? Ok, perfecto. Ya, vamos a empezar así, Chávez, ¿ah? ¿Qué tal, señorito? ¿Usted viene con todos ellos? Sí. ¿Desde dónde viene? De... Surquillo. Solari. Solari. Perfecto, muy bien, señorito, eso no está nada planificado. ¿Cuál es su nombre? Irma. ¿Y su apellido es? Silvana. Solari. Solari. ¡Ah, muy bien! Somos más o menos familia, ¿usted es Silvano Solari? Sí. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien, señorito! ¿Usted tiene hijos? Sí. Bueno, ¿y qué hace usted aquí? Cuénteme, ¿cómo ha llegado hasta aquí, hasta el Gallardo? Siempre soy hincha de Cristal Solari. ¡Ah, perfecto! ¡Muy bien! ¡Ah, ya! ¿Usted viene muy seguido al estadio? Sí. Sí, Solari. ¡Ah, muy bien, señorito! Muchísimas gracias. Se nota que nosotros nos conocemos de hace mucho, ¿no? Sí, Solari. ¡Ah, perfecto! ¿Usted siempre me ve en la televisión? Ajá. ¿En qué canal? Eh... América. ¡Ah! 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 ¡Ah!